El miércoles es un día ocupado con muchos anuncios de alto impacto y el equipo de Educascopy TV está aquí para informar. El Banco de Inglaterra publicará su reporte de estabilidad financiera a las 7am. El reporte es muy anticipado ya que podría mostrar algún impacto que el voto Brexit haya podido tener en el sistema bancario británico. El índice de ventas minoristas de Alemania de octubre saldrá al mismo tiempo. Las ventas han estado cayendo durante los pasados dos meses y la caída de septiembre fue la más grande en más de un año. El barómetro económico KOF de Suiza de noviembre sigue a las 8. El índice apareció más fuerte de lo anticipado en octubre, alcanzando su nivel más alto desde principios del 2014. El muy vigilado reporte de empleo de Alemania de noviembre saldrá a las 9. La tasa de desempleo se mantuvo en el mismo nivel bajo desde hace décadas en octubre, pero el nivel de peticiones de desempleo cayó aún más. Otro evento importante, el índice preliminar del precio al consumidor de la zona euro de octubre saldrá a las 10. La inflación anual aumentó medio punto porcentual en octubre y fue el nivel más alto en más de dos años. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dará un discurso muy importante a las 12.30 pm GMT cuando hablará sobre el futuro de Europa en la Universidad de Deusto Business en Madrid. Seguimos a la 1.15 cuando saldrá el reporte de empleo ADP de Estados Unidos de noviembre. Los datos de octubre vinieron más débiles de lo esperado luego de una ganancia fuerte de 202 mil el mes anterior. Los ingresos y gastos personales de Estados Unidos de octubre siguen a la 1.30. Tanto los gastos como los ingresos subieron en septiembre. Muy importante PIB de Canadá de septiembre saldrá al mismo tiempo y este anuncio también incluye los datos del tercer trimestre. La economía canadiense ha estado creciendo durante los últimos tres meses. Las ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos saldrán a las 3. Las ventas se repuntaron en septiembre, pero no lo suficiente como para compensar una caída de 2,5% el mes pasado. La Reserva Federal publicará su libro beige a las 7. Los mercados están casi seguros de que se aproxima un aumento de las tasas en diciembre y se espera que el libro compruebe esta teoría. El índice de rendimiento manufacturero de Australia de noviembre saldrá a las 10.30. El índice retomó el crecimiento en octubre después de haber pasado los dos meses anteriores en terreno negativo. El muy importante índice de precios al productor de China de noviembre estará disponible a la 1M. Tanto el índice de manufactura como el de no manufactura reportaron un sólido crecimiento en octubre, sugiriendo que la economía china está retomando un crecimiento estable. El muy importante índice PMI Kaixin de China de noviembre cierra esta apretada agenda a la 1.45. Sorprendentemente, el índice Kaixin alcanza el mismo valor que el PMI oficial en octubre. Soy Celeste Skinner y este fue el calendario económico del miércoles 30 de noviembre. Estaremos de vuelta con una revisión de los eventos clave del jueves. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!